¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a hablar acerca de la faringitis, es el tema que nos toca el día de hoy con el doctor José Cerda, quien es otorrinolaringólogo y también más adelante el doctor Wilfredo Mañón nos acompañará como cada lunes para darnos sus acostumbrados consejos con respecto a los temas que tratamos. Él como siempre, la medicina natural que es su fuerte, será parte de lo que tenemos en el día de hoy para todos ustedes. Siempre variedad en su programa con el consumidor. La faringitis, señores, que es una enfermedad muy común y que se puede también, pero además de ser común, también se confunde mucho, o sea, con la laringitis o con otro tipo de enfermedad. Entonces nosotros con el doctor, con los doctores, vamos a aprender a diferenciarles, a conocer los síntomas y también qué cosas hacer para mejorar esta enfermedad que es la faringitis en el día de hoy. Señores, siempre recordamos nuestra página web www.conelconsumidor.com, donde usted puede entrar y ver todos los programas. También seguirnos en Twitter, arroba para topa en Twitter. También en nuestro BBping que aparecerá en pantalla. Y también en Facebook, entrar en Facebook, facebook.com, slash conelconsumidor. Ahí usted puede ver todos los programas y estar al día con todas nuestras informaciones. Ahí están debajo de su pantalla, están todos en nuestro BB, nuestro Facebook, nuestro Twitter, para que usted haga uso de él cuantas veces así lo entienda. Siempre abiertos para todas las preguntas y comentarios que siempre que ustedes quieran hacernos. Así que ya lo saben. Señores, dos cosas. Quería comentar rápidamente dos cosas en el día de hoy. Primero, que la reforma fiscal empezó a sentirse ya. La reforma fiscal empezó en enero, pero muchos supermercados del país, las grandes cadenas de supermercados del país, asumieron el alza del ITEVIS, el alza de los impuestos durante el mes de enero. Pero ya llegó febrero y ya sí llegó la reforma fiscal, que anteriormente estaba parcial, ahora totalmente a todos nosotros los consumidores. Ya en los supermercados se empieza a sentir el alza de los precios, o más que alza de los precios, sino la aplicación de los nuevos impuestos que se hace, ¿no? Luego de una reforma fiscal, la cual aumenta de 16 a 18 el ITEVIS. Y también le agrega, le pone un porcentaje, pone un impuesto a algunos productos que anteriormente no tenían, un impuesto de un 8%. Lo que se refiere a los derivados de los lácteos, derivados del café y otros productos, los cuales ahora van a ser, están siendo grabados con un 8% y paulatinamente, según vayan pasando el tiempo de aquí hasta 2016, la idea es que lleguen a tener también, a ser grabados con un 18%, van a ir subiendo paulatinamente. Era algo que sabíamos, que estaba por ahí, que lo único fue que se prolongó, aunque ya mucha gente, los que no tienen la posibilidad de ir a los supermercados, a esos supermercados que sí asumieron estos precios y ya lo estaban sintiendo, pero una gran cantidad de personas que utilizamos, porque nos incluimos también los supermercados, las grandes cadenas de supermercados para hacer nuestras compras, ya empezamos a sentir. Y eso va, ¿de qué forma repercute eso? Que estamos hablando, que su presupuesto de compra aumenta en un porcentaje, ¿no? Y que ahora, lo que usted compraba, lo que usted hacía su compra anteriormente, ahora hay que subirle un poquito más, hay que subirle un porcentaje más, un 2% del ITEBI y algunos productos, vuelvo y repito, un 8%. Nada, la idea es que ustedes tratemos en estos momentos de hacer compras inteligentes, nosotros tratar de que, qué sé yo, estirar el peso, como se dice, la mejor forma de hacerlo es ir planificado al supermercado, no ir a comprar productos sin una lista, es bueno hacer un listado de lo que usted necesita, es bueno que usted vaya habiendo comido, no vaya con hambre al supermercado, eso lo hemos dicho en muchas ocasiones en el programa, nosotros recomendamos nunca ir con hambre, es bueno que usted antes de ir a un supermercado o hacer compras a un mercado, donde quiera que usted hace sus compras, coma algo primero, coma algo porque si usted come, si usted va satisfecho, se dará cuenta que las compras van a ser compras inteligentes, no van a ser compras por antojos o compras porque en el momento pensó, que al tener hambre todo le apetece, todo le da deseo de comer, todo usted dice, yo quiero eso, yo quiero hacer tal cosa o me voy a inventar hacer esto y tantas cosas que uno se inventa cuando tiene hambre, que al final del camino compra cosas, cómprale productos que no utilizamos y que se quedan ahí guardados y muchas veces hasta se pierden en las despensas, entonces la idea es que usted haga sus compras inteligentes, que vaya y busque, haga su listado de las cosas que necesitan, trate también de buscar los mejores supermercados o mejor colmados, si usted compra colmados de vendas más baratos, regatee, regatee, hay que regatear, nosotros los dominicanos muchas veces estamos, no nos gusta regatear mucho pero debemos regatear, regatear los precios donde quiera que usted vaya a comprar, regatee, pida descuento, todo ese tipo de cosas, hay que buscárselas porque señores, obviamente que con esta nueva reforma y con el día a día nuestro, con la inflación y con todo el manejo de la parte económica de la República Dominicana y la parte económica de cada familia, hay que saberse manejar, hay que saberse buscársela. Otra cosa que quería comentar, cambiando un poco de tema, es acerca de la educación sexual. Señores, el otro día estuve yo hablando con unas personas y me hablaban de que se sentían molestos porque en el colegio en donde estudia su hija le empezaron a hablar acerca de sexo a su hija, de educación sexual. Ellos decían que su hija le estaba haciendo unas preguntas, una niña de 8 años, unas preguntas a su padre que ella entendía como que no, o que su padre entendía, lo sorprendió, ¿no? Lo agarró fuera de base porque entendía que tal vez su hija no debía estar hablando de ese tema. Yo de verdad que le dije que no, que al contrario, que si los colegios y las escuelas decidieran hacer este tipo de enfoque de lo que es la educación sexual a los niños, hubiese menos embarazos, hubiese menos enfermedades, hubiese un mejor criterio con respecto a lo que es su vida sexual. Y tal vez esas niñas que 13, 14 años están saliendo embarazadas hoy día, si alguien se hubiese sentado a hablar con ellos y les explicara lo que es la importancia y las consecuencias de una vida sexual a temprana edad, tal vez hoy día no estuvieran embarazadas. Los Estados Unidos, por ejemplo, esto es el tema de la educación sexual es muy, muy importante. Y a las niñas, ustedes ven que le ponen, le dan muñecas que hacen las veces de una niña o de un niño real y hay que alimentarlos, se ensucian, se levantan, hay que darle comida cada dos horas. O sea, hay un procedimiento. ¿Y para qué le hacen esto? Para que ellas vean lo que puede suceder en caso de ellas salieran embarazadas a temprana edad. La responsabilidad que conlleva tener una niña o un niño, tener una criatura. Y entonces esto es importantísimo. Yo creo que nosotros aquí en la República Dominicana, al contrario, en vez de quitar estos tabúes que tenemos, tener estos tabúes, estos mitos con respecto a la información con respecto a la sexualidad, yo creo que debe ser más abierta. Claro, debe haber personas profesionales hablando de este tema. Y yo prefiero que sea un profesional que le abro a mis hijas a que sea la calle, que ellas aprendan en la calle o que aprendan con la práctica. Porque muchas veces lo que sucede es que se dejan llevar y caen en una vida sexual y a los 13, 14 años ya están experimentando con relaciones sexuales. Y los casos de niñas embarazadas hay miles en la República Dominicana. Miles de casos. Usted va a un hospital de este país y un porcentaje muy alto de las jóvenes y de las embarazadas son menores de 18 años. Un porcentaje muy alto. Y eso se debe a que no hay orientación en la familia. No hay orientación en la familia. Yo, o sea, por ejemplo, y vuelvo y hago el ejemplo de Estados Unidos, obviamente, porque Estados Unidos es uno de los países referentes que somos nosotros siempre porque siempre manejan este tipo de cosas de una forma que entendemos que es correcta. Muchos de estos niños o de estos jóvenes al iniciar su actividad sexual en las escuelas le dan preservativos, en las escuelas le dan anticonceptivos a las muchachas. Porque el problema está en que los padres entendemos que no, que no le podemos hablar de anticonceptivos o de preservativos o no le podemos hablar de sexualidad porque vamos a iniciarlos en este, vamos a abrir de la curiosidad. Señores, la curiosidad se abre sola. en su casa los niños son una cosa pero en la calle son otras, es otra, es otra y cuando comparten con otros niños que tienen experiencia o que tienen experiencia, ¿no? Esa curiosidad se abre y se abre de una manera negativa porque lo que consigue con esto es que estas niñas, primero, no se lo digan a sus padres porque sus padres nunca me han hablado de esto, entonces, se lo confíen en lo que le dice este amigo o este otro joven o esta otra joven y empiezan a actuar en base a esto, déjame probar, déjame ver qué es esto, todas mis amigas lo están haciendo, dicen que es bueno y demás, entonces, ahí yo creo que nosotros los padres tenemos que hacer también un esfuerzo, no solamente los colegios y las escuelas, los padres, tenemos que empezar a hablar con nuestros hijos desde temprana edad, enseñarles acerca de su cuerpo, de sus partes, de sus órganos sexuales, son órganos, mire, un pene, una vagina, es igual que una oreja, un oído, una boca, es un órgano del cuerpo que tiene un uso, entonces, usted tiene que explicarle a su niño para qué es esto, en qué momento debe usarlo a las niñas, a los niños, que no debe dejar que nadie le toque, que nadie la moleste, que si alguien intenta tocarla o hablarle con respecto a esto, que se lo comen, que se vayan y que se lo digan al profesor, a la profesora o a su papá, a su padre, a su mamá, este tipo de cosas hay que decírselo, porque si no se lo decimos, otra gente se lo va a decir y no de la forma que nosotros queremos que ella lo sepa, no de la forma que queremos que él lo sepa, sino más bien de una forma en la cual lo que va a traer consigo es, en la mayoría de los casos, o embarazos no deseados a un niño a jóvenes menores de edad o enfermedades o situaciones muy complicadas que viven los muchachos a esta edad, los muchachos tienen que ser muchachos, tienen que vivir su experiencia y los padres somos los que debemos guiarlos por el camino correcto y este tema de la sexualidad no debe ser un tema tabú, debe ser un tema que a partir del momento en que ese niño o esa niña empiece a entender lo que usted le está diciendo, empiece a hablar entonces de lo que es el sexo, de lo que son sus órganos, porque para, vuelvo y repito, para que sea que aprenda en la calle, mejor que lo aprenda de usted que es la mejor persona para educar y guiar a sus hijos. Vamos a la pausa. ¡Gracias!